¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Este amor no puede ser Si el propósito me hiciera de dejarla Mi destino es comprenderla y no olvidarla Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo No haya más mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su letra Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Vaya más mejor morir